hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estaré hablándote sobre la inteligencia artificial y su impacto en el mundo y es por eso que te invito a llegar a la parte final de este vídeo cuando nos referimos a la inteligencia artificial hablamos de aquellos sistemas informáticos capaces de detectar su entorno pensar aprender y tomar decisiones en función de las entradas que reciben junto a sus objetivos éstos se dividen en cuatro tipos principales número 1 la inteligencia asistida 2 la inteligencia aumentada 3 la inteligencia automatizada y por último la inteligencia autónoma por medio de la inteligencia artificial las máquinas pueden aprender experiencias adaptarse y tener conductas similares a las que tendría un ser humano a través de la capacidad de procesamiento ilimitada y el crecimiento de macro datos para alimentar los sistemas sin duda alguna hay que reconocer que algunas ya han llegado a un nivel de avance tal que simulan a la perfección a las conductas humanas de todos modos frente a los conocimientos que tenemos hoy la inteligencia artificial es parte de las tecnologías que tenemos y están moldeando el futuro en base a la respuesta de la programación que un conjunto de personas realizó lo más importante para que captemos todo el valor de esta gran tecnología es que podamos verla como una facilitadora y no como un fin en sí mismo dado que sólo nos ayuda a resolver nuestros problemas de una manera más simplificada crees que la inteligencia artificial causará un impacto en nuestro futuro si has llegado a este punto del vídeo te invito a suscribirte darle like comentar y activar la campana de notificaciones cuál será el futuro de la inteligencia artificial los temores reales del desarrollo de la inteligencia es que es igual o superior al nuestro pero que tiene la capacidad de trabajar a velocidades mucho más altas podrían tener implicaciones negativas para el futuro de la humanidad así como también esta herramienta puede traer beneficios para la sociedad a medida que ella va reflejada en la construcción programación e implementación de la tecnología la inteligencia artificial por esos motivos así como otras tecnologías deberían ser construidas por un equipo diverso para que se puedan reflejar fielmente las estructuras sociales uno de los aspectos más importantes y que se estima que puede cambiar algo en el mundo es el siguiente dato desde google afirman que la inteligencia artificial simplificará muchos procesos y no sólo eso sino que complementará el trabajo de los humanos en muchos sectores afortunadamente esto no supondrá pérdidas de trabajo para la población así por ejemplo en el caso del sector educativo esta tecnología será de gran ayuda ya que permitirá personalizar el aprendizaje de cada estudiante sin tener que preincidir del profesor todo esto es posible gracias a que la inteligencia artificial es capaz de reconocer grandes patrones el futuro de esta inteligencia pasa por la introducción de esta tecnología en todo tipo de máquinas para negocios estrategias de marketing e incluso en los aparatos de uso doméstico esto va a conseguir que los procesos se simplifiquen y va a acabar con determinados puestos de trabajo para generar otros nuevos aquellos especializados en el desarrollo de esta inteligencia cambiará la relación de las personas con sus dispositivos además de los modelos de negocios vigentes es una transformación que ya se viene detectando de manera paulatina desde hace años y que apunta a seguir avanzando y bueno amigos de esta manera hemos llegado a la parte final de este vídeo no olvides suscribirte darle like comentar y activar la campana de notificaciones hasta la próxima